Mi corazón añora sacarte de mi vida Mil excusas le saco al corazón Me atormento diciéndole que no Que no recuerde los momentos a tu lado que me están debilitando Hay una agonía más de esas que vivo yo Que en la parranda disimulo todo mi dolor La soledad está aquí y no vas a venir Por eso yo quiero olvidarte, quiero ser feliz Se me olvidaba tu carita, tu sonrisa Se me olvidaba tu perfume en mi camisa Pero llegaste en el preciso momento cuando casi te olvidaba Se me olvidaba tu recuerdo por las noches Donde la luna me decía que no hay reproches Pero llegaste en el preciso momento cuando casi te olvidaba Siempre busco la forma de olvidarte y no consigo nadar Dios sabe que mi pecho era de fuerte y me refugio con mi alma Se me olvidaba tu carita y tu sonrisa Se me olvidaba tu perfume en mi camisa Pero llegaste en el preciso momento cuando casi te olvidaba